Este fin de semana Pérez Celedón espera recibir a decenas de motociclistas en la convención que se va a realizar en el campo ferial ubicado en Daniel Flores. Pero cómo están los permisos de funcionamiento, está todo esto al día. También se habla de que es una actividad previa a lo que será la Expo Pérez Celedón a inicios de marzo. Para ello tengo a mi lado al doctor Gustavo Rodríguez, quien es el jefe cantonal del Ministerio de Salud, que por cierto hoy mismo se hicieron algunas visitas a la zona. Bueno doctor, muchas gracias por acompañarnos, por recibirnos. Cuéntenos un poco los detalles de cuál es la situación de los permisos y si tienen todo al día. En efecto, este fin de semana se va a celebrar la Convención Internacional de Motociclismo. Es un evento que está trayendo al cantón Acasur, quienes son los responsables de la administración del campo ferial para este evento. Y como vos bien lo dijiste, para la Expo PZ 2017. En efecto, el día de hoy, en la mañana inclusive personalmente me trasladé con los compañeros de regulación de la salud a realizar inspecciones al sitio, sobre todo para verificar lo que más nos interesa desde el punto de vista de salud pública, que es el estado actual de los chinamos y las estructuras donde se van a ubicar los puestos que manipulan alimentos, que van a preparar alimentos ahí para vender y para ofrecerle a todos los asistentes de estos dos grandes eventos. Como te decía, la Comisión Internacional de Motociclismo ya cuenta con la autorización sanitaria. De hecho, el día de hoy firmé la autorización sanitaria y pues solo falta que la Municipalidad del Cantón dé el aval correspondiente, como es lo lógico en el trámite de permisos para este tipo de eventos masivos. Lo de la Expo todavía está pendiente, lo estamos manejando como dos eventos aparte, por lo tanto se le solicitó la documentación por aparte y de la Expo, si bien es cierto, todavía no están los permisos, sí hemos asistido a las reuniones de los comités y cuerpos de seguridad en conjunto con los organizadores para lo que es discusión, coordinación y afinación de detalles y solamente resta lo que son las pólizas del INSS con respecto a los eventos taurinos. Si Dios quiere, ya coordinamos con los representantes de los organizadores para que en los próximos días se nos haga entrega de esta documentación, pero como ya te dije, hemos coordinado en reuniones anteriores, entonces prácticamente también le podremos dar el sí a la Expo PZ 2017. Como te dije, hoy andábamos haciendo inspecciones para verificar el estado y pues brindando algunas pequeñas indicaciones. En mi criterio personal, las instalaciones del campo frial pues están bastante bien para realizar ambos eventos. Nosotros nos hemos preocupado de que prácticamente todos los establecimientos que se vayan a poner ahí de manera temporal y que van a manipular alimentos, pues tengan su dotación de agua, que tengan piso, un buen cielo raso. Estamos tomando las precauciones del caso con respecto a los cilindros de gas que estén en áreas ventiladas. También solicitamos la dotación de lavatorios en la vía pública o en las calles por donde se desplazan las personas para que tengan la posibilidad de lavarse sus manos y básicamente en eso es en lo que se está. Doctor, durante la actividad va a haber presencia de funcionarios vigilando un poco el tema de alimentación durante estos días, a sabiendas de que son tantas personas las que van a estar en este campo frial. Sí, casualmente te iba a ampliar la información en ese sentido, ¿verdad? Es importante recalgarle a la población y a los asistentes de estos dos eventos que durante la realización de los mismos nosotros siempre hacemos roles de trabajo y realizamos visitas de día y de noche o en la tarde noche, o sea, por lo menos dos visitas al día. Hacemos una ronda completa y revisamos ahora sí lo que es la manipulación y el proceso que utilizan estas personas para preparar los alimentos y si hay alguna indicación que brindar, pues llevamos el registro y ese mismo día en la tarde o a más tardar al día siguiente se revisa que ya esté cumplida. También es importante mencionar que ya este va a ser el tercer año consecutivo en que nos hemos puesto de acuerdo con los organizadores de la Expo PZ para que con fondos de ellos mismos, o sea, con dinero aportado por la organización de la Expo PZ realicemos al menos 20 muestreos de alimentos. En años anteriores lo hemos hecho, al igual que se hace en otras ferias grandes como Zapote o como la Feria de Palmares, teniendo en realidad resultados muy satisfactorios hacemos el seguimiento, generalmente hacemos las 10 primeras muestras mostramos hielo, mostramos agua, mostramos alimentos preparados que se cocinen y otros que no se cocinan como por ejemplo el mango con limón y sal o repollos de la ensalada y en realidad hemos tenido resultados muy satisfactorios. Yo, de parte del Ministerio de Salud, se puede garantizar que por lo menos la manipulación en años anteriores y espero que en este año no sea la excepción pues sea brindado con las precauciones del caso y garantizando lo más importante que es la inocuidad de los alimentos en este tipo de eventos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Conversábamos con el doctor Gustavo Rodríguez quien es el encargado del Ministerio de Salud en Pérez de León quien nos brindaba detalles de que sí están los permisos correspondientes en el caso de este interrector para lo que es la Convención Internacional de Motociclismo el fin de semana y que también están análisis los permisos para la Expo Pérez de León en el mes de marzo.